El pasto suena debajo del caparazón Detrás de una sirena vislumbras algo, algo Los buenos tiempos se ríen igual que yo De las fronteras, cuidado, viene un avión Tú solo diles nada, es más fácil Así suenan los sueños, dímelo tú La verde grama esquiva vuelos altos Prende su alma, bailando sobre tropez Tú solo diles nada, es más fácil Así suenan los sueños, dímelo tú Tú solo diles nada, es más fácil Así suenan los sueños, dímelo tú Prende su alma, bailando sobre tropez Prende su alma, bailando sobre tropez Prende su alma, bailando sobre tropez Gracias por ver el video.